Las pistolas Taser salvan vidas, se usan en 107 países del mundo y son claves para detener delincuentes en situaciones donde hay mucha gente alrededor. La salida de un espectáculo masivo, de una cancha de fútbol o un subte, una estación de tren, donde una bala puede matar a un tercero inocente. Por eso con las Taser un delincuente que se acerca armado, que se acerca con un cuchillo, fuera de sí, queda inmediatamente inmovilizado y evitando así que se usen armas de fuego que podrían generar consecuencias graves no deseadas. Las Taser son armas no letales que ayudan al policía a hacer su tarea de la mejor manera y no ponen en riesgo la vida de nadie. Es tan evidente su eficacia, por algo se usa en tantos países del mundo, que cuesta entender por qué han sido resistidas acá por el gobierno nacional. Además, obviamente, los policías que usen las Taser van a estar altamente capacitados para usarlas correctamente. La inseguridad es un problema nacional que el gobierno no quiere, no sabe, no puede solucionar. Y este es un ejemplo, el de las Taser, que es una herramienta que tiene aval mundial y que es fundamental para evitar cualquier desgracia. Pero el gobierno se viene negando al progreso, a la mejora, con excusas ya a esta altura ridículas. Hay que terminarla con esto de debatir sin sentido cuestiones que les interesan a los que hacen política de seguridad, pero que se olvidan de que mientras ellos discuten, son las personas, son los argentinos los que sufren las consecuencias. Necesitamos un gobierno firme contra el delito, que se ponga del lado de los que nos levantamos temprano todos los días para laburar. Necesitamos un gobierno que deje de defender a los delincuentes, que deje de liberar presos, que deje de mirar para otro lado con el avance de los narcos. Medidas concretas, como hicimos en la ciudad, se puede dar la pelea con la inseguridad. Acá lo demostramos, con resultados. Hace falta un gobierno que nos muestre que podemos vivir mejor, que trabaje por y para todos los argentinos. Gobierno que nos acompañe en nuestras preocupaciones y no nos abandone en los problemas que tenemos los argentinos todos los días. Que quede bien claro, otra Argentina es posible y vamos a lograrlo. Sé que lo vamos a poder hacer, que nos vamos a animar a transformar, a cambiar la realidad para vivir bien, para vivir bien de una vez y para siempre. Gracias. 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 Gracias.